...yac, yac, yac Los yac, yac tipificaban como oriundo se tipifica como oriundo de la provincia de Yungay representado... ¡Eh! 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 Es el gran guaría de los chacos de la raza de homenaje al santuario del señor ¡Gracias! 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 Una fortaleza extraordinaria Quinto año alfa para todo el mundo Quinto año alfa Quinto año alfa Quinto año alfa Póngale una foto Póngale todas las fotos ¡Vuelta el monstruo! ¡Esta es cuando va a dar la vuelta al monstruo! ¡Estamos seguros! ¿Qué suena las chatas de Buenaz? ¡Esa es la cuadrilla de los chatas de Buenaz! El homenaje al centro, amén, el Señor de la Palabra El homenaje al centro, amén, el Señor de la Palabra El homenaje al centro, amén